¡Ah! Llegué. Llegó la mujer del futuro a las 11 y 11. ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Cuando la mujer del futuro sabe lo que quiere hacer. Cuando la mujer del futuro sabe qué ama hacer. Cuando la mujer del futuro sabe qué quiere lograr. Eso es maravilloso. El problema es cuando no sabemos. Y si no sabes qué quieres hacer. Y si no sabes qué rumbo tomar en tu vida. Y si no sabes para dónde vas. Entonces yo creo que estás en el lugar indicado. Porque hoy te voy a enseñar cómo aprender a conectarse con Dios. Con ese Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Y cómo podernos conectar con nosotras mismas. Y empezar a trabajar realmente desde nuestra esencia. Estaba buscando que me quedara... ¡Ah! Mira. No había aprendido esto. Lo había aprendido a mí. ¡Hola Gladys! ¿Cómo estás? Aquí feliz. Feliz con mi vida. A ver, voy a... Es que... Tenía dos opciones. Una... Era... Hacer el video... Denme en un segundo. Yo corro ese. Desde adentro. Y otra, hacerlo acá. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con nuestro libro. Que es el libro de guía. Que nos está diciendo cómo es posible inventar tu futuro. Cómo es posible ganar autoestima. Cómo es posible tener una vida saludable, ganar autoestima. Y mientras que nosotros vamos ganando autoestima, entonces vamos perdiendo peso. Mientras. Es una forma de hablarle al cerebro. Ayer me encantó. Me encantó lo que vamos a trabajar toda la semana. Y es un ejercicio. Es un ejercicio. Bueno, ¿trajiste el cuaderno? Muchachas. Yo traje el cuaderno y no traje los colores. Oh, my God. Me va a tocar ir por los colores. Me va a tocar ir por los colores. Ya vengo. Voy a ir por los colores que se me quedaron. Me va a tocar. Opa. Bien. Me va a tocar. Gracias. 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 Traje mis cuadernos en mis colores. Se me habían quedado. Y traje esto para los calores. Está caliente. Yo no pensé que iba a estar caliente ahorita. Bueno, vamos a trabajar hoy con el cuaderno y es hacer un ejercicio porque a veces nosotros no tenemos claro qué es lo que nos inspira. O sea, cómo pido inspiración, cómo pido una revelación, cómo pido, cómo me conecto con mi esencia. Puedes tener 60 años y no estar conectado con tu esencia. Puedes tener 50 años y no estar conectado con tu esencia. Como también puedes tener 30 años y no estar conectado con tu esencia. Yo pienso que no se trata de la edad. Puede ser que una persona de 20 años esté conectada con su esencia. Puede ser que una de 50 no esté conectada con su esencia. Entonces, en este, digamos, en este programa hoy vamos a empezar a hacer ejercicios de qué me inspira. Qué es lo que me inspira. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y eso está en la página 121 para los que tienen el libro de Todo es posible. Inventa tu futuro. Lo vamos a estudiar toda esta semana y solamente vamos a hablar de eso. Qué es lo que me inspira. Vamos a leer y vamos a prestarle atención a cada palabra, a cada momento. Entonces, te pido que pares de leer un momento y empieces a respirar profundamente. Tomes papel y lápiz y pregúntate. Pregúntate qué es lo que te motiva. Qué es lo que te inspira. Y qué es lo que realmente, lo que quieres realmente. Qué es lo que quieres realmente. Y conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estás donde estás porque lo programaste en tu mente. Nosotros, el primer tiempo que existe es el futuro. Y el futuro existe en nuestra mente. Aquí en la mente es donde nosotros primero existimos. Luego, cuando lo conectamos a través de la palabra con el corazón, entonces decretamos palabras, decretamos una imagen, decretamos esa mujer del futuro. Y entonces lo plasmamos en el papel y ya empezamos a crear la realidad. El problema es que nosotros no creemos que podemos crear la realidad. Yo puedo crear mi realidad, pero tengo que empezar a conectarme con mi esencia. Tengo que empezarme a conectar con realmente yo qué amo hacer. No que me dijeron mis padres que debía hacer, no lo que a mi esposo le gusta, no lo que a mi hijo le gusta. A María Imelda, a Gladys, a Patricia. A ver quién más hay por aquí. A María Torterola. ¿Qué es lo que amas hacer, María? ¿Qué es lo que amas hacer, Patricia? ¿Qué es lo que amas hacer, Marisela? ¿Qué es lo que amas hacer, John? ¿Dónde está la mujer del futuro? ¿Sabes dónde está la mujer del futuro? Está en tu mente. En la mente tuya. No hay otra parte donde está la mujer del futuro. ¿Dónde está la mujer del mañana? Abela, ¿dónde está? Si la que está físicamente aquí soy yo. ¿Cómo yo creo esa mujer de mañana? ¿Cómo yo traigo esa mujer del mañana a que viva hoy aquí conmigo? ¿Cómo hago mi realidad? ¿Cómo hago realidad mis sueños si están solamente en mi mente? Nadie los puede ver. Nadie cree en ellos. Nadie cree en la mujer del futuro. ¿Por qué? Porque es que físicamente no existe. Pero está dentro de mi ser, dentro de mi mente. Pero no puedo creer en ella porque no la veo, no la palpo. Porque nos enseñaron a que hay que ver para creer. Hay que ver que ella sea rica para hacerle caso a la rica. Hay que ver que ella tenga la casa hermosa para hacerle caso a la hermosa. Hay que ver que ella esté delgada para hacerle caso a la delgada. Hay que ver que ella tiene el pelo largo para hacerle caso a la que tiene el pelo largo. Hay que ver para creer. Hay que meter el dedo en la llaga para yo poder creer que es verdad. Cuando está científicamente comprobado el poder que nuestra mente tiene. Cuando la conectamos con la palabra y la conectamos con el corazón. Nosotros, dentro de nosotros está toda esa energía y está toda esa fuerza. Entonces vamos a empezar a trabajar con algo que se llama la creatividad. Yo tengo que empezar a tener creatividad. ¿Y cómo yo tengo la creatividad? Si los niños son los creativos. Nosotros que nos volvimos viejos, dejamos de ser creativos. Antes eras creativo y después se te olvidó cómo ser creativo. ¿Cómo yo, Javier, cómo yo puedo ser creativa? ¿Cómo yo puedo creer en mis ideas? ¿Cómo yo puedo creer en mí? Es que me hace falta creer en mí porque haces una comida deliciosa, pero crees que no la puedes vender. Escribís unos poemas hermosos que los tienes guardados bajo el colchón. Tienes unas cartas divinas de amor que no sos capaz de enviarlas. Mira, hay gente que no sabe escribir y hay unas cartas de amor que se podrían vender para poder que otra persona que nos inspira es capaz de comprarte esa carta de amor para mandársela a la novia. Hay tantas ideas que nosotros tenemos, pero que no somos capaces de plasmar, no somos capaces de llevarlas a la realidad porque no creemos en nosotros, porque esa creatividad se nos durmió. ¿Y por qué se nos durmió? Porque nos mantenemos estresados, porque cuando usted se estresa, tapa el área cognitiva de la creatividad, tapa esa área. Entonces, vamos a empezar. Por favor, me sacan el cuaderno, hagan dibujos. A mí al principio me daba una pena mostrar los dibujos, la verdad. Y yo decía, ay no, usted se es ridícula, porque ¿quién es la que más se acosa? Yo misma, conmigo misma. ¿Quién es la que más se critica? Yo misma, conmigo misma. Ayer había algo en el Facebook que decía, ¿quién no tiene una amiga hipócrita y falsa? Y yo alcé la mano y yo dije, yo, yo soy la amiga más hipócrita y más falsa que conozco. Yo soy la mala amiga conmigo, yo soy mala amiga conmigo, yo soy la amiga más hipócrita y más falsa que yo conozco, yo soy mala amiga conmigo. En serio, Marimeida, sí, porque yo tengo unos sueños, porque yo tengo algo que me gusta y yo no soy capaz de ayudarme a mí misma para lograr eso que yo amo hacer. Yo digo que no, cuando realmente digo quiero decir que sí. Yo pienso una cosa y hago la otra. Yo soy bipolar, unas veces estoy buen genio y otras veces estoy mal genio. Entonces, ¿quién es? Ay, no, es que yo quiero tener muy buenas amigas y como usted no hace lo que yo le digo, entonces usted ya no está en el grupo de mis amigas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si yo lo que necesito aprender es a ser buena amiga conmigo? Aprender a defender mis sueños, aprender a defender mis ideas, aprender a defender lo que yo creo, aprender a defender lo que yo siento. Entonces, qué buena amiga. ¿Qué hay? ¿Quiere una buena amiga? Es que amigas no hay, pues si usted no es amiga suya, ¿cómo va a haber amigas? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Bueno, yo voy a escribir esta mañana, ayer, voy a empezar por lo de ayer. Bueno, vamos a empezar por el de ayer para tener una idea para los que ayer no estuvieron y para que hoy puedan mirar que, saben que me, no sé, esta cámara, como que me veo al revés o me veo al derecha, yo ya no sé. Ok. Mira. Ayer. María y Melda, vamos a ubicarnos primero. Ayer dijimos, yo soy la mujer del futuro, yo soy la mujer del futuro. ¿Qué otra mujer va a existir en el futuro si no soy yo misma conmigo misma? Yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro sabe. Eso. Estamos programando nuestra mente. Yo me estoy reprogramando neurocuántica mente. ¿Cómo así, María y Melda, que neurocuántica mente? Neuro... ...cuántica... ...mente. Como así, María y Melda, que nosotras nos estamos reprogramando neurocuántica mente. Estamos trabajando en nuestras redes neuronales. Estamos trabajando en esas redes neuronales y estamos creando una nueva sinasis. Estamos buscando lo que la causa y estamos buscando el efecto. Y estamos conectando neuronas, neurologísticamente. Vamos a crear una neurología en nuestro cerebro. Y es cuántica porque es para el futuro trabajando nuestra imaginación. Es cuántico, porque no lo podemos ver con los ojos normales. No lo podemos ver con estos ojos. Este... No lo podemos ver con los ojos, pero entonces tenemos que empezar a reprogramarlo. ¿Cómo se reprograma lo que estamos haciendo? Todos los días a la misma hora. ¿A qué horas es? A las 11 y 11. Con el reloj en la mano. ¿Y por qué a las 11 y 11? Porque cuando yo programo mi mente con un horario y con un día específico todos los días a las 11 y 11, yo voy a hacer esto. Entonces, yo ya programé mi día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos ayer. Estamos reprogramándonos. ¿Cómo nos reprogramamos? Yo soy la mujer del futuro, Gladys. ¿A usted le cuesta decir yo soy la mujer del futuro? Dígame la verdad. Dígame la verdad. Porque a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho decir que yo soy la mujer del futuro. Porque yo misma digo, ja, usted sí es ridícula. Ja, usted sí es boba. Ja. Usted sí es tonta. Ja. Pues yo soy una experta en criticarme. Sí, me cuesta mucho. Ok. Luisa, dígame la verdad. ¿A usted le cuesta decir yo soy la mujer del futuro y yo sé? Fíjate, cuando te pones la mano, te la pones en el corazón, ¿sabe qué? Yo sé. Porque yo lo creo. Porque yo sé. Uy, pero cuesta. A mí me cuesta mucho. Y me cuesta. Y yo le pido mucho a Dios que me ilumine y que me dé más seguridad. Si realmente me cuesta. Si realmente me cuesta. Nos cuesta a todos. Ah, bueno, María, gracias por contestarme. Porque yo estaba pensando que yo me castigo mucho. Y yo estaba pensando que yo me critico mucho. Y yo estaba pensando que era... ¿Saben una cosa? Yo no me veo bien. A ver. Ahí como que queda más luz, ¿cierto? Quería que me quede... Es que quiero como que me dé más luz. Ahí. Que me veo... Ahorita estaba como muy oscuro. Ok. Entonces. Primera programación. Hoy es porque mi hija María Tortera mirándote, mi querida María Melga. Ay, tan linda María. Es tu hija. Ay, qué hermosura. Y cuántos años tiene tu hija. Qué rico que nuestros hijos nos vieran. Y que vean cómo hemos sufrido. Uno tiene que amigarse mucho con uno para creerlo. Exactamente. Y por eso tenemos que trabajar en uno. Exactamente. Hola Liz, ¿cómo estás mi muñeca hermosa? Veintitrés. Veintitrés. Hermosa. Mi hijo tiene veintidós. Y yo realmente, de verdad, de corazón, yo sí les quiero enseñar a mi hijo que tiene veintidós años para que no se pierda en los próximos treinta años. Para que no viva perdido como nos perdimos su mamá, como nos perdimos todas las mujeres que tenemos cincuenta años. Gladys, como yo quiero que tu hija y mi hijo y Luisa y las mujeres jóvenes no se pierdan como nos perdimos nosotras. Yo siento que yo me perdí y yo quisiera entregar esa información hoy. Y por eso es tan valioso lo que nosotras, Gladys, hemos vivido, porque ya tuvimos la experiencia. Ya Gladys y yo somos mujeres sabias, mujeres que hemos experimentado y hemos vivido. Pero qué nos pasó a nosotras las mujeres de cincuenta años que nos perdimos, nos desconectamos de nosotras mismas y tenemos que empezar a encontrar cómo conectarme conmigo para yo enseñarle a mi hija para que ella no se me desconecte en los próximos treinta años. Ese es el trabajo de nosotras. Ok. Gracias mi muñeca hermosa. Me veo muy bien porque últimamente me estoy aceptando. Bueno, neuro quiere decir que estamos creando neuronas en nuestro cerebro y que estamos cuántico porque es el futuro. Y el futuro no lo vemos sino nosotros es cuántico porque estamos trabajando el futuro. Y el futuro nadie lo ve excepto yo misma, excepto Liz, excepto Gladys, excepto cada una de ustedes es la única que ve el futuro. Edilberto, María es la única que sabe cómo se quiere ver en el futuro. Ni su mamá sabe cómo quiere verse usted en el futuro. Y usted a veces se deja influenciar María por su mamá y no se deja influenciar por su mamá. Y estoy empezando Gladys a crear hombres y mujeres rebeldes. Sí. Sí. Porque nosotros no vinimos a hacer lo que la mamá se frustró y no hizo y quiere que yo lo haga por ella. No. Qué pena. Y a veces soy víctima de mi propio invento. Sí. A veces mi hijo me sorprende. Pero, ¿sabe qué le digo, Santiago? No se deje manipular por mí. No se deje manipular por mí. Porque a veces nosotros queremos reflejar en los hijos lo que nosotros no hicimos cuando estábamos joven. Queremos que nuestros hijos lo hagan hoy. Y no es así. María no es así. Y está su mamá ahí. ¿Y qué dirá Gladys? Marimelda, no hubiera dejado que María te escuchara porque me la vas a dañar. Porque acuérdate que nosotras somos manipuladoras. Acuérdate que las mamás somos histéricas y queremos que los hijos hagan lo que nosotros decimos cuando realmente lo que tenemos que empezar es a hacer lo que nosotros queremos y, por ejemplo, los hijos van a aprender. Continúo. ¿Qué te inspira? Mira, tus ideas son oro. Tus ideas son oro. Pero yo no creo. Si me da dificultad decir que yo soy la mujer del futuro. Si cada vez que voy a escribir yo soy la mujer del futuro, me digo... Y como que tengo la criticadera porque soy la más crítica. ¡Oh, my God! Yo critico, pero a mí. Yo soy muy autocrítica. Pero demasiado. Ustedes no saben cómo sufro por la autocrítica. Yo pienso que los demás me critican. No, la que más se critica soy yo. Si ustedes supieran, yo soy la experta en criticarme. Yo soy la que más, más me critico. Tus ideas son oro. No. Esta mañana me levanté. ¿Se acuerdan del libro de los sueños, Gladys, que les dije que les iba a mostrar? Mi Espíritu Santo, revélame mis sueños para que yo rompa con la rueda ancestral de mis generaciones. Para que yo pueda en mi ADN cambiar mi ADN, recodificar mi ADN y yo pueda tener una activación del código genético en mis sueños cuánticos y en mis emociones. Entonces, hoy me levanté. Estamos trabajando que nos inspira, ¿cierto? Estamos trabajando que tus ideas son oro. Entonces, yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo, yo le estoy pidiendo a mi Espíritu Santo, a mi alma, a mi cuerpo, mi espíritu, mi cuerpo, todo mi ser, yo le estoy pidiendo, por favor, dígame qué es lo que yo tengo que hacer a partir de estos 50. Ya lo que hice, lo hice, con errores y sin errores, pero a partir de ahora, deme una vida de propósito, cuál es mi propósito. Entonces, miren lo que, lo que encontré, lo que, a ver, primero soñé, primero soñé con mi hijo Santiago y que tenía un amigo y el amigo estaba vestido como de, como de loco, de, de los que viven en la calle de Gamil o de, o de loco o de, no sé, como sea, el caso es que estaba sucio, mal vestido y yo estaba con una amiga en el carro, en un carro muy bonito, muy lujoso, nuevo. Entonces, cuando venía mi amigo, Santiago con el amigo, le dice, dice mi amiga, al carro no se va a montar ese tan zarrapastrudo, a ese tan feo, a ese tan sucio, me ensucia el carro. Y yo dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo yo le voy a decir a mi hijo que el amigo no puede montarse al carro porque él está muy mal vestido? Entonces, mira, Toni quiere montarse allá. Es que si lo, si lo muestro, se, se enreda. Bueno, entonces, Marimelda, no se me desenfoque, que es que usted se enfoca muy rápido. Entonces, resulta que mi hijo, en el sueño, dijo, no, si mi amigo no se monta en el carro conmigo, yo me voy con él. Y yo, oh my God. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me estoy haciendo? ¿Se acuerdan de la pregunta que yo había dejado abierta? ¿Cómo ser mi amiga? ¿Cómo ser mi amiga? ¿Se acuerdan? ¿Cómo ser mi mejor amiga? Espíritu Santo, dime, ¿cómo yo tengo que ser mi mejor amiga? Porque yo siempre le pido que sea mejor amiga mi mamá. Yo siempre le pido a la amiga que sea mi mejor amiga. Pero yo, ¿cómo hacer para ser mi mejor amiga? Y cuando tú lo escribes, las respuestas te llegan.